Hola hermanos, feliz día a todos. Hola a todos. Bueno, estamos aquí en un nuevo directo o un nuevo vídeo de La Verdad Ilustrada. Hace mucho tiempo que no hemos hecho un vídeo de estas características en el cual pues vamos un poco a conversar, ¿no? Sin tener un tema central, un tema en el que vamos a presentar y vamos a hacer un estudio sobre eso. Vamos a hablar un poco a nivel de experiencias generales, a nivel de situaciones que quizás nos hemos ido encontrando y que quizás muchos de vosotros también nos habéis encontrado. Y bueno, más que nada pues tener una charla con vosotros y ya sabéis, cualquier duda, cualquier inquietud, pues también nos podéis dejar aquí el comentario y pues podemos seguir la conversación que estamos realizando ahora. Sí, bueno, el tema ha transcurrido tiempo en el que no hacemos vídeos directos y bueno, hemos tenido varias experiencias. como sabéis, pues hay una de las experiencias por las cuales estamos, digamos, pasando y tiene que ver con, a veces con las creencias que tenemos, ¿no? Entonces, porque por mucho tiempo quizás hemos abrigado una creencia sobre algo y el hecho de que fundamentamos y dimos por hecho que eso era cierto, nos fundamentamos en eso y hemos estudiado, tanto como hogar como personalmente y hemos entendido que hay cosas que damos por hecho y por sentado que están en la Biblia y a veces las defendemos, pero resulta que si vamos al punto y vamos con la Biblia y solamente la Biblia, pues nos damos cuenta de que hemos estado en algo que no es. Entonces, con esto no quiero... Que no estamos hablando de que hemos hecho un cambio de creencia en nada de eso, ¿no? No, no, no. Es más que nada una experiencia de que durante un tiempo, ¿no? Durante tiempos pasados teníamos una mentalidad sobre... Estamos hablando, en este caso entiendo, por el tema de la divinidad, ¿no? Correcto. Hemos pasado una época en la cual nuestra creencia era igual a la que la organización actualmente defiende y promueve, pero con el tiempo a través de un estudio, como dices, individual, también como hogar, a través también de otras personas que también nos han dado el conocimiento que ellos han recibido, lo han compartido con nosotros y entonces nuestra manera de creer, ¿no?, este punto, pues obviamente ha evolucionado, ¿no? Y más que nada hablas quizás de la situación, ¿no?, en la cual, pues una vez hemos hecho este cambio, ¿no?, la situación que quizás nos encontramos al presentar este tema, ¿no?, también a otras personas, ¿no?, o al hablarlo. Sí, quizás esto es lo más complicado, ¿no?, porque siempre que entiendes algo, no que cambies de mentalidad o que dejas de creer en Dios, porque muchas personas, ya sea amigos, familiares, en este aspecto, siempre se dice, uy, ustedes ya no creen en que existe el Espíritu Santo y voy a ir al grano de una vez, ¿no? No, no, no es que hayamos dejado de creer que existe el Espíritu Santo, entendemos de una manera diferente, como lo entendían los pioneros, y para mí ha sido una experiencia, ¿y por qué queremos hablar de esto?, porque ha sido algo que hemos vivido últimamente, y es bueno compartirlo con otras personas que quizás ya están pasando por estas circunstancias, ¿no?, también de que dicen, uy, ustedes ya no creen en el Espíritu Santo, ustedes tienen una nueva doctrina, ustedes están llevando a la gente, a las almas por un camino que no es. Entonces, para mí, y termino mi parte, es decir, solamente a la luz de la Palabra de Dios y de la Biblia, directamente, siempre las cosas las debemos poner bajo el juicio de la Biblia, no bajo mi creencia, bajo mis conceptos preconcebidos durante años, que se han arraigado por algo que yo creí, concebí, sino directamente en la Palabra de Dios. También es algo que este vídeo está, pues quizás ahora tomando un poco, como es algo que tampoco preparamos, está cogiendo quizás un poco también el camino, la tónica de dar ánimo a todas aquellas personas que están en una situación, o se han encontrado en una situación parecida a la nuestra, en la cual uno conoce una verdad, la ve, la entiende, y tiene ese deseo de compartirla, de que otras personas lo vean, y entonces disfrutar de esa experiencia de leer de nuevo la Biblia y ver que realmente toda ella cambia, es decir, se abre un nuevo panorama, los versículos se entienden de otra manera totalmente diferente, y hay ese deseo, quizás de querer compartir con las otras personas, y a veces pensamos que vamos a ser bien recibidos, que la gente va a hacer ese cambio, así como nosotros hicimos, que obviamente no fue de golpe, fue progresivo, pero quizás con nosotros ya tenemos todo el panorama aquí en la mente, creemos que explicando un poco aquí, un poco de allá, mostrando textos y demás, la otra persona dirá, alabado sea el Señor, ¿no? Pero tristemente, tristemente, muchas veces nos encontramos con algo totalmente opuesto, ¿no? Es decir, con oposición, y es triste porque generalmente esta oposición siempre llega más quizás de las personas más cercanas, y, bueno, sabe mal, sabe mal, es triste, ¿no?, porque es cierto que si una persona ajena, ¿no?, que uno no conoce apenas, no acepta eso, y, bueno, te llama o te señala de hereje, te señala de que estás apostatando, etc., pues, bueno, uno no le duele tanto quizás como que sea una persona, pues, cercana, ¿no? Entonces, bueno, simplemente eso, eso, es saber que así como Cristo fue persiguido por los suyos, ¿no?, y dice que... Donde me hirieron. Donde me hirieron, ¿no?, las heridas esas que él muestra, ¿no?, creo que es en el libro de Isaías, dice, esto me lo hicieron en la casa, ¿no?, de mis hermanos, y también dice, ¿no?, que los enemigos serán los de su propia casa, y a veces creemos que no, ¿no?, que no es así, que eso fue en la vida de Jesús, eso pasa en otros hogares o lugares, pero cuando pasa de cerca uno se da cuenta que realmente la palabra de Dios es verdad y se cumple, y es una profecía que se ha ido cumpliendo desde que está escrita, bueno, de hecho, desde antes de que estuviera escrita, ¿no?, ya con Caín y Abel, ya lo vimos, ¿no?, como esa enemistad entre hermanos, simplemente porque uno obraba por la fe, obraba en convicción a lo que vio, entendió, a lo que su padre le enseñó, y el otro hermano, pues, no quiso aceptar eso, y se enemistó contra su hermano y lo mató, ¿no? Entonces, básicamente, pues, es eso, ¿no?, que nos encontramos con hermanos en la fe, personas que tenemos cerca, ¿no?, de otras iglesias, otros lugares, ¿no?, personas que quizás antes, pues, que hablaban y compartían a la que hemos cambiado o hemos entendido, ¿no?, la verdad de otra manera diferente, la cual estamos convencidismos que es la verdad, ¿no?, pues, obviamente, pasamos a ser rechazados, ¿no?, y tildados de lo que tú comentabas, ¿no?, de herejía, de apostasía, etcétera. Sí, para mí hay un texto que es muy importante y está en Jeremías 6, 16, y casi lo sé desde mucho tiempo atrás y me lo sabía de memoria, pero una cosa es sabernos las cosas de memoria y aprenderlas de memoria y recitarlas, pero si a veces nos ponemos y nos detenemos y hacemos una reflexión y leemos la Biblia de una manera no como el periódico, no como algo pasajero, algo solamente teórico, sino más bien práctico, empezamos a entender muchas cosas y acá dice, parados en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Para mí esto fue un punto en el cual me hizo reflexionar por qué nos manda a las sendas antiguas si estamos en el buen camino, según lo que nosotros a veces creemos y preconcebimos del Evangelio, pero aquí dice, parados y mirad y preguntad por las sendas antiguas. En el trayecto de nuestra vida muchas veces nosotros hemos preconcebido cosas y hemos abrazado cosas de nuestras creencias porque nacimos en esto o porque lo creímos de una manera que lo vimos o lo dijo tal persona, pero puedo decir que yo he entendido un poco esto porque lo he llegado a comprender. No porque él me lo trajo, no porque mi esposo me lo trajo, no porque me lo dijo fulano, sultano o etc. No, porque yo lo he entendido. Entonces, cuando a mí me dice, mirad y preguntad por las sendas antiguas es porque hay cosas que de las sendas antiguas las hemos dejado. De muchos principios que una vez fue por los cuales los pioneros lucharon y que el Señor puso su sello que aprobó en esa época eso nosotros no lo vemos así porque entonces ya nos dijeron que eso era herejía y quien piensa en esto pues la verdad es que ya es hereje, está satanizado, ya es una persona que ya se pierde, ¿no? De muchas personas, denominaciones, grupos, he escuchado decir, uy no, esta gente ya está en apostasía. Y bueno, lo que primero nosotros tenemos que entender es que primero nosotros no debemos ver a esas personas como mal sino entender que la circunstancia que ellos están viviendo quizás fue la que nosotros también vivimos cuando otros entendieron algo estás en apostasía. Entonces el Señor nos invita a que nosotros debemos volver a las sendas antiguas. En toda nuestra vida debemos volver a las sendas antiguas y tocando el tema que estamos tocando que se refiere yo no digo ni antitri ni trinitario, ¿no? Porque no es un partido de fútbol, ¿no? No es tú estás en la cancha de allá y yo estoy en la de acá a ver quién mete más goles, ¿no? Porque estamos hablando de almas, estamos hablando de personas, estamos hablando de de muchas cosas que no podemos hablar del Evangelio de esa manera. Entonces para mí es simplemente llamar a una reflexión y simplemente tú con la Biblia, tú con la Biblia y con oración que te quiere decir el Señor. respecto a muchos temas que debemos examinar bajo la palabra de Dios, no porque nacimos en una denominación, yo nací en una denominación, bueno, crecí y compartí con esta denominación y creo que ya hay cosas que son las que deben ser, pero hay cosas que he visto que se han tomado otros rumbos, entonces por eso me dice a mí quién quién debo ser yo el que soy yo el que me debo parar y mirar en la escena antigua. Si yo, Mónica, no sé lo que estoy creyendo sino porque a mí me lo han dicho, porque yo lo creo, porque está puesto en un papel, pero yo no escudriño directamente la palabra de Dios, yo no leo la palabra de Dios, esto va a pasar y y lo voy a tener como una tradición en mi vida. Entonces, este punto, este versículo a mí me hizo mucho pues meditar mucho y decir ¿será que lo que yo estoy creyendo está conforme a la Biblia y solamente la Biblia, no? Ya quienes conocen el espíritu de profecía pues armoniza con la Biblia, ¿no? La luz mayor y la luz menor, Sí, es un poco curioso porque ahora estaba leyendo pues los mensajes ¿no? a las siete iglesias y justamente ahora estaba en el versículo 4 del capítulo 2 que dice pero tengo contra ti ¿no? que has dejado tu primer amor que es un poco pues el volver a las sendas antiguas ¿no? La iglesia adventista actual ha dejado su primer amor aquella verdad ¿no? que fue pues estudiada que fue escudriñada horas en vela a veces también pues la inspiración ¿no? de Ellen White en la cual pues recibía revelación tras revelación ¿no? para confirmar el camino todo aquello pues ha sido cambiado ¿no? y al querer volver a esas sendas antiguas al querer volver a ese primer amor a esa primera experiencia ¿no? es cuando nos encontramos es cuando nos encontramos esa oposición es cuando nos encontramos que el enemigo obviamente no quiere que que salgamos del estado laudicense él quiere que nos quedemos en la odisea porque él lo que quiere es que realmente pues finalmente Dios nos vomite ¿no? pero nosotros tenemos que salir de la odisea ¿no? a veces hay el concepto este de que vamos a ser de la odisea y vamos a salir a salir del estado de la odisea pero seguiremos siendo la odisea ¿no? el objetivo es ir a a Filadelfia porque Filadelfia es la única iglesia que no tiene reproches sino solamente pues virtudes ¿no? y sabemos que la iglesia de Dios es sin mancha la iglesia de Dios es un reflejo ¿no? de Cristo completamente en carácter en enseñanzas en en pensamiento en en todo ¿no? en obras por lo tanto el objetivo nuestro como laodicenses que somos porque seguro que todos en cierto modo de un modo u otro pues estamos y somos la odisea tenemos que ir a a Filadelfia ¿no? tenemos que regresar a a esas sendas antiguas a esos principios ¿no? que establecieron la iglesia adventista y levantaron pues lo que hoy deberíamos de ser y no somos entonces entiendo pues que muchas personas quizás han pasado por situaciones parecidas que han presentado pues a amigos hermanos familiares esta verdad ¿no? esta verdad de que Dios es uno que es el padre y que tiene un hijo ¿no? que es Cristo engendrado en los días de la eternidad y al presentar pues este mensaje que es claro es meridiano es transparente está en en no digo toda la escritura ¿no? porque el hermano Manuel Vallejos dijo ¿no? que cuando alguien dice que eso está en toda la escritura es que en verdad no está en ningún lado ¿no? pero sí que nos encontramos realmente como la verdadera deidad la encontramos en muchos pasajes ¿no? en todas las salutaciones de Pablo la encontramos en las palabras de Jesús él mismo dijo ¿no? en Juan 17 3 ¿no? y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo quien has enviado ¿no? y primera de Corintios 8 6 ¿no? para nosotros sin embargo solamente hay un Dios el Padre del cual provienen todas las cosas ¿no? nosotros somos para él y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas entonces nos encontramos que cuando queremos volver a esto cuando queremos volver a los principios originales queremos volver a aquello que fuimos es cuando viene la mayor oposición ¿no? pero también es algo que es que está profetizado porque el propio Jesús en el libro de Mateo pues ya hablo de ello él dijo lo siguiente en el capítulo 10 en el versículo 21 dice el hermano entregará a la muerte al hermano el padre al hijo y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre más el que persevera hasta el fin este será salvo es la primera parte del versículo de los versículos antes de que llegue la promesa obviamente es un panorama que nadie le gusta pasar por ello pero está profetizado ¿no? que vamos a pasar por lo tanto nosotros tenemos que seguir ¿no? tenemos que seguir con la lectura y decir que más el que persevera hasta el fin este será salvo si nosotros tenemos esta convicción si creemos que estamos en esta verdad lo que hay que hacer primero de todo es vivirla ¿no? que es quizás lo más complicado a veces es muy fácil predicar es muy fácil darla a conocer a otros pero vivirla ¿no? porque muchas veces testificamos de ello y quizás con nuestros hechos testificamos en contra de ello y esto quizás es lo más importante ¿no? el testimonio que nosotros dejamos ¿no? cuando predicamos esta verdad y la damos a conocer a otros hablamos del espíritu del espíritu de cristo no es otro ser diferente sino que es el espíritu de cristo que viene a nosotros mediante el ministerio de los ángeles mediante el propio espíritu de cristo que nos es impartido pero sin embargo luego nos airamos nos molestamos nos enfadamos perdemos los papeles y por lo tanto todo aquello que hemos dicho no sirve de nada ¿no? y eso es utilizado mucho por las personas que quizás no quieren aceptar el mensaje pues para señalarlo como errado entonces es muy importante la testificación en favor no solamente de este mensaje sino de todos los mensajes y sobre todo pues el perseverar en la verdad no solamente en la verdad en cuanto a la palabra sino también en cuanto al carácter y entonces Dios nos va a dar la salvación sí lo que a lo que a lo que te referías de la testificación y la experiencia ¿no? a veces creo que lo más complicado y lo más complejo del evangelio digo complejo para los para nuestra mente que lo hemos vuelto complejo porque para el Señor es algo que es tangible y es que si nosotros le entregamos nuestros pecados nuestra voluntad a Él Él nos santifica ¿no? y muchas veces nosotros decimos bueno lo de la doctrina para mí lo de la doctrina más que doctrina en sí es una experiencia una vivencia ¿qué tiene que ver esto con mi vida? con mi vida cristiana con mi experiencia con todo lo que se refiere y que rodea o que es mi vida a veces no no lo entendemos y por eso también hay discusiones disensiones eh nos aferramos a credos y a cosas que mantenemos aunque no tengamos cómo defenderlo con la Biblia pues nos aferramos a eso porque es algo que está arraigado en nuestra mente ha crecido mentalidad católica y no me estoy refiriendo solamente a la doctrina que ya hemos mencionado anteriormente sino muchas cosas que hemos preconcebido y nos agarramos ahí y decimos no es que esto es así y es así hace poco escuchaba la predicación de una persona que hablaba de este tema y soltó un tema y dijo que que el Espíritu Santo era invisible para todos y yo me he quedado y dijo bueno y donde sale esto que no no es el hecho de la persona cada cual puede entenderlo como lo entiende pero a veces soltamos cosas y decimos cosas que no están establecidas entonces en todo esto el Señor nos tiene que fundamentar nos tiene que llevar a entender no de una manera teórica sino práctica el alimento perdón si si adelante el alimento que yo tomo hoy tanto el desayuno como el almuerzo o la cena para los que cenan tiene que ser una tiene que transformarse en sangre así que cuando yo leo la palabra de Dios tiene que transformarse en esa sangre pero a veces tristemente en esta experiencia todo se vuelve una teoría y nos volvemos teóricos no estoy diciendo lo primero va por nuestra casa no va por los demás pero a veces nos volvemos tan teóricos que esta experiencia se vuelve algo tan intangible y no lo podemos entender entonces respecto a lo que estábamos hablando y tocando y redondeando un poco de todo pero volvemos al punto es que a veces cuando entendemos esta doctrina y entendemos para mí entender el amor del padre hacia el hijo y porque esta experiencia y porque el enemigo o sea me voy a ir un poquito atrás y volver al tema porque el enemigo quiere acabar con los hogares y porque la imagen de Dios fue plasmada en Adán y Eva ahí vamos entendiendo todo lo que es la obra de la redención porque el enemigo ahorita está en auge ya sabemos que lo que dice en la Biblia que los hombres cambiarán su uso y obviamente las mujeres también para no decir la palabra porque si no el video no lo censuran cambian su uso natural entonces si nos vamos a ir un poco y hacer como un esquema creación de Dios los creó a imagen de él padre e hijo si entendemos eso el amor de Dios al dar a su hijo no fue a un ser que tenía ahí al lado que compartían algo y ya mira como si tú quieres ir por estos que están perdidos pues bueno hagámoslo y aquí entre los dos nos ayudamos en este caso entre los tres si en los tres pero en el caso de que hubo esos concilios entre padre e hijo el decir te tengo que entregar te tengo que dar por amor quienes son padres me entenderán que se siente cuando o bueno no lo he sentido yo no pero el hecho de que a un hijo le digan bueno tú tienes que entregarlo por alguien que no conoces o bueno conoces pero que si se pierde pues se pierde es mi hijo es mi mis entrañas cuando empezamos a entender esto después de esto entendemos que es el Espíritu Santo que es algo tan sublime y tan sagrado que a la ligera a veces lo decimos algo como tan bueno sí algo como tan falto de de este santidad vamos vamos entendiendo la obra de la redención si nosotros a veces no entendemos que el padre es realmente padre y el hijo es realmente hijo ¿por qué nos creó a su imagen? ¿por qué Satanás quiere destruir el hogar? ¿por qué ha crecido esta comunidad que está creciendo tanto y que a nuestros hijos y que las personas se quieren dar su cerebro de esto y nos vamos a lo del Espíritu Santo dices bueno que tiene que ver lo uno con el otro claro que tiene que ver ¿quién puede entender mi dolor si no ha pasado por esto? si es el Espíritu de Cristo quien viene a mi corazón llama a mi corazón toca a mi puerta y entiende que es el dolor humano voy entendiendo claro el padre dio a su hijo y el señor dijo no os dejaré huérfanos os enviaré el Consolador el Espíritu de Cristo que está no iban a quedar huérfanos porque él no podía estar acá no podía estar en los dos lados porque ya no era había perdido esa omnipresencia entiendes el plan de la salvación entiendes el amor de Dios para mí esto es lo que ha sido y esto es lo que ha causado división con muchas personas con muchas personas que inmediatamente te dicen uy apostasía y te fuiste a la apostasía y mira lo triste es que eso es un camino peligroso ya entraste no lo digo a manera irónica lo que estoy comentando esta experiencia sino porque yo también tengo que entender a esta persona o personas que han comentado esto porque yo también quizás estuve en ese lado y lo veía de una manera satánica demoníaca hereje mira este ya se perdió y se fue por un camino pero ahora que lo voy entendiendo y me voy dando cuenta de que está en la Biblia y que solo la Biblia digamos lo puede defender y que si yo traigo el espíritu de profecía también está ahí que no me lo he inventado yo ni ni se lo ha inventado él no es algo que está ahí y que para mí es una experiencia ahora esto como se traduce en vida bueno ya vamos siguiendo contigo si hablabas de un poco como como satanás el objetivo que está teniendo pues en estos últimos diez años hasta ahora es destruir el hogar no destruir el matrimonio porque como bien has dicho como bien dice la escritura somos hechos a imagen de Dios no varón y hembra los creo no padre y el hijo como pues primero Dios creó a Adán lo formó el polvo de la tierra y a Eva no la creó igual que Adán sino que la hizo del costado de Adán arrancando una costilla de Adán de ahí surgió Eva y en ello vemos la divinidad la divinidad vemos al padre y vemos al hijo y vemos como satanás se aira ahora actualmente contra el matrimonio pero como dentro del adventismo pues cuesta más quizás atacar el matrimonio obviamente está atacando directamente lo que es el tema de la divinidad y es lo que tú comentas y lo que está escrito hay de aquel que predique en una iglesia y diga que Jesús es realmente el hijo de Dios ¿no? porque le puede pasar algo que le pasó al 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 ciego de a ver si lo encuentro creo que es el capítulo nueve del libro de Juan no capítulo sí capítulo nueve cuando los fariseos ¿no? interrogan al ciego ¿no? que Jesús sana ¿no? lavándole pues con saliva y con y con barro pues le lava la cara y le recupera la vista ¿no? y entonces ellos preguntan primero le preguntan al ciego que quién ha sido él dice que es Jesús luego dice que o ellos le preguntan ¿no? los fariseos ¿cómo cómo consideran cómo considera él a Jesús y dice que él cree que es profeta ¿no? y luego pues llaman a los padres para decir uy él está mal vamos a hablar con los padres a ver primero para ver si era ciego de verdad si no y se dan cuenta que sí y luego pues los los padres dicen él es mayor él puede testificar de lo que ha visto ¿no? y es curioso porque los padres en cierto modo tienen temor ¿no? tienen temor de los fariseos ¿por qué? dice en el versículo 22 del capítulo 9 de Juan dice esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías fuera expulsado de la sinagoga es decir nada nuevo bajo el sol esto lo llevamos a en época de Jesús y decimos ostras los fariseos ¿no? ¿cómo eran? ¿no? qué retorcidos si había alguien que decía en aquella época en aquella época que Jesús era el Mesías entonces lo expulsaban ¿no? de la sinagoga lo excomulgaban y entonces pues eso pues la gente pues no quería ¿no? no quería ser marcado señalado pues como como un paria señalado pues como una persona que ha apostatado de la fe ¿no? pero hoy nos damos cuenta que sucede exactamente lo mismo si alguno hay de aquel ¿no? que vaya a una iglesia adventista y empiece a hablar este tema porque en breve si lo empieza a hablar a hablar a hablar ¿qué pasará? será expulsado de la sinagoga ¿no? será expulsado de la iglesia lo cual no nos tiene que preocupar tampoco porque en cierto modo Dios tiene una iglesia y esta iglesia no se sostiene por por cuatro paredes ni ni veinte bancas ¿no? sino que se sostiene porque el Espíritu de Cristo está ahí eso es lo que sostiene ¿no? una iglesia donde dos o tres están hablando en mi nombre allí estoy yo pero la gente muchas veces por cargos por reputación porque luego si salgo de ahí ¿dónde voy a ir? muchas personas pues quizás tienen miedo a hablar ¿no? pero todas aquellas personas que estén quizás en esta situación que dicen yo prefiero no hablar prefiero no dar a conocer esto porque si yo lo doy a conocer a mí se me acaba el ser diácono se me acaba el ser pastor hay pastores adventistas en España que están aceptando este tema así como hay pastores adventistas en otros lugares de al menos en Latinoamérica ¿no? que han aceptado esta verdad ¿no? y rápidamente pues lo que hacen da igual si es iglesia organizada como si es grupo independiente si el grupo independiente la iglesia organizada ambas son o están bajo la doctrina de la Trinidad esa persona que defiende o habla de la verdad en relación a que Cristo es el Hijo de Dios o que realmente únicamente están un padre y un hijo los cuales comparten un mismo espíritu esa persona es echada es apartada y simplemente tiene que rehacer su vida dejar ese grupo donde ha estado y bueno aunque nadie te puede prohibir asistir a la iglesia pierdes obviamente la membresía pero hay que seguir yendo así como Pablo seguía yendo iba a las sinagogas hasta que finalmente pues lo echaban así también como Pedro nosotros pienso que debemos de seguir yendo a iglesias organizadas para para dar a conocer la verdad confrontar a las personas no con el ánimo de discutir no con el ánimo de ridiculizarlos no con el ánimo de decir yo mira lo que creo y vosotros no con las ganas de buscar conflicto sino con el deseo ardiente de que esas personas crean un motivo totalmente redentivo entonces nos encontramos que ya en época de Jesús en la época de Jesús ya sucedía esto si tú creías algo una verdad que estaba plasmada en la vida de Jesús que él era el Mesías él era el ungido de Dios y tú lo creías lo manifestabas entonces tú eras expulsado de la sinagoga ahora actualmente este versículo si lo leemos de manera literal no tiene sentido para nosotros porque qué adventista no confiesa que Jesús es el Mesías todo adventista sabe que Jesús es el Mesías todo adventista sabe que Jesús es el ungido de Dios sin embargo cuando aquí lo cambiamos y decimos que si alguno confesase que Jesús era el hijo literal de Dios fuera expulsado de la sinagoga y esto es lo que tenemos hoy lo tenemos en la iglesia adventista organizada lo tenemos en grupos independientes lo tenemos en ministerios independientes sea el que sea siempre y cuando sea trinitario el espíritu será el mismo ¿por qué? porque es Satanás quien trabaja en en las mentes de las personas para expulsar para sacar para tildar de rejes a todos aquellos que confiesen que realmente Cristo es el hijo literal de Dios pero se me hace muy interesante lo que estaba diciendo el versículo y es lo que está sucediendo no puedes decir que el Señor Jesús es el hijo literal del Padre y es algo que a veces pues a mí me pone a pensar y a decir bueno si él no es el hijo del Padre literal como hijo no sabemos en esto hay algo que voy a hacer un paréntesis y es que nosotros no debemos entrar en lo que no está revelado especular más allá de lo que está revelado pero no sabemos en los días de la eternidad cómo fue eso del engendramiento nosotros no podemos manejar eso porque nuestra mente finita nuestras dimensiones llegan hasta un punto pero si entendemos para mí por la fe que él es hijo del Padre que dio su sangre y que al Padre le dolió entregar a su hijo ahora entendemos que si nosotros hablamos a Satanás le pica le molesta que sepan que es el hijo de Dios el hijo literal del Padre y esto lo vemos en Abraham quien era Isaac era un prototipo de Cristo de Cristo y era hijo era hijo cuando Abraham dijo que quería ver el el día del Señor el Señor le dijo bueno te permito que lo veas y vivió la experiencia que yo creo que no ha habido más padres o no sé hayan tenido que decir tengo que yo matar a mi hijo en un sentido entregarlo en manos de pecadores en el caso del Padre entregarlo en manos de pecadores teniendo todo el poder y la gloria de poderlo rescatar a su hijo su propia sustancia cuando entendemos esto se te abre tanto la Biblia y vas entendiendo porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que crea en él no se pierda más tenga vida eterna cuando nosotros quitamos al Señor Jesús de la ecuación cuando el Señor Jesús en un sentido voy a nombrar a la denominación católica es algo que está ahí pero quien quien está por encima de él es María porque ella es la intercesora pues sí él es importante pero ella es la madre la madre de Dios ojo con lo que me estoy refiriendo nosotros a veces en este aspecto quien quien entregó su vida por nosotros fue el Señor Jesús y a veces se le quita la ecuación y no sí él es pero cuando hablamos del pecado imperdonable o sea que podemos blasfemar contra el Padre contra el Hijo pero contra el Espíritu Santo no y a veces he oído comentarios que a mí me dejan como aterrada yo digo bueno debe ser que yo en mi mente finita y que no tengo el discernimiento de entender que quien realmente tiene digamos más poder que los que todos que los dos lo vamos a nombrar así en la mente humana es el Espíritu Santo o sea porque es invisible es invisible si blasfemamos contra él no se perdona pero yo puedo decir que el Señor Jesús es tal o cual cosa a esto se ha llegado y he escuchado personas decir esto la gente quizás para argumentar o para defender su posición va a hacer lo que sea lo que sea posible es decir todo aquel todo vale esto es un todo vale es decir con tal de defender lo que yo creo me da igual me invento que el Espíritu Santo estaba en el cielo que entraba en los concilios de Dios estaba ahí pero como era invisible Len White no la menciona y cuando dice que solamente había un ser entre del universo que podía entrar en los concilios de Dios y ese era Cristo el Hijo de Dios ahí también está incluyendo el Espíritu Santo pero como no se veía no está puesto esas cosas realmente son las que dicen realmente hemos llegado a este fanatismo porque esto al fin y al cabo es fanatismo es decir el fanatismo no es el tener una convicción y de ahí no me bajo porque tengo esta convicción fanatismo es defender cosas que no están en ningún lado y que uno las defiende ya por orgullo o por bueno básicamente orgullo el hecho de estar en una posición el haber defendido siempre algo y luego una vez ya has hablado tanto, tanto, tanto tanto en contra que como te vas a posicionar ahora a favor de aquello que estás hablando tanto en contra al final el orgullo puede el yo puede y uno pues al final comete lo que es el pecado imperdonable que termina finalmente pues condenando aquella verdad que sabe que es verdad y la termina pues finalmente pues condenando perdón que te había cortado para mí lo más importante y lo más digamos que el contraste o con lo que estoy diciendo es nosotros que entendemos algo no que tenemos la verdad yo no digo tengo la verdad entiendo algo lo importante es nosotros cómo tomamos y cómo hacemos frente a estos comentarios que hay en nuestro corazón ¿sí? que esto no debiera generar en nuestro corazón sino entender y decir si tienes que llegar a inventar para respaldar algo que no está en la Biblia porque no dice que el Espíritu Santo era invisible y que entraba en los concilios y ni el Padre ni el Hijo o sea es tan invisible para los seres infinitos que tú dices bueno no entiendo eso no lo entiendo no está escrito no está escrito en la Biblia y no está escrito en el Espíritu de profecía hasta donde yo lo he leído no no y cuando dicen que el único ser que podía entrar en los concilios con el Padre era el Hijo es una declaración categórica el único y si leemos Apocalipsis el trono y el trono de Dios y el Cordero no vi más o sea si lo leemos o sea yo a veces me pregunto ¿será que yo no sé leer? de pronto yo no sé leer no tengo buena comprensión de lectura pero yo ahora leía y decía si serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años ¿dónde está allí esa tercera persona como se nombra? que no voy a entrar en cómo no lo entendemos nosotros porque nos extenderíamos un buen tiempo pero está acá o sea no debemos ponerle más ni quitarle y decir no él era invisible como para quedar tan anchos y decir bueno ahí lo nombré y ya está no pero mi actitud que es lo que a mí debe preocuparme es cómo miro esta actitud de las otras personas que a lo mejor hacen comentarios hacia lo que yo creo o no creo mi actitud debe ser la que tuvo el Señor Jesús debe ser si yo creo en esto y tengo una convicción debo sostenerme pero siempre mirar a las otras cómo recibió el Señor Jesús a Judas lo recibió fríamente pero nunca le hizo un destén entonces nosotros que esto sí es muy importante que lo entendamos porque sí lo he visto de los dos lados ojo lo que estoy diciendo y es que de los dos lados hereje y el otro le responde hereje y nos quedamos con que tú eres un hereje y pues a ver quién más rápido lo queman no la actitud nuestra debiera ser la actitud del Señor si nosotros hemos entendido algo que el otro no entiende nuestra actitud debiera ser mansa no debiera ser de una manera de decir uy ya ojalá se pierda y que le caiga fuego del cielo no entonces para mí es que podemos hablar la verdad y defenderla bueno la verdad no la puedo defender yo se defiende la verdad por sí sola pero lo que creemos si tenemos una convicción y podamos decir lo que dijo Lutero ante la dieta de Worms es decir mi conciencia es cautiva por la palabra de Dios yo creo porque es que no puedo ir en contra de mi conciencia y es lo que a mí ahora me ha sucedido y que muchas personas cercanas no entienden y a lo mejor dicen bueno y esta hora fue que se le corrieron se le cruzaron los cables y bueno fue este que ahora le metió en la cabeza que tiene que no yo lo he entendido he entendido eso y no lo digo a manera de de creerme no de jactancia de jactancia no sino que yo quiero entender el evangelio como es puro y sin mancha porque nuestro evangelio ha sido trastocado por conceptos y definiciones que nos han metido para poder estar con el mundo la organización adventista o la corporación adventista porque yo diferencio la iglesia que son las almas fieles donde dos o tres están en mi nombre esa es la iglesia la organización que se fundó ya sabemos desde que año ellos para poder llegar a estar dentro de las denominaciones tuvieron que pactar cosas y me gustaría dejar este punto investigad pues los que sois adventistas porque tuvieron que tuvieron que pactar o dejar de un lado para llegar a ser una denominación cierto modo tuvieron que dejar el primer amor a cambio de poder estar en no como miembro del 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 concilio mundial de iglesia sino como observador estar ahí como observador es interesante porque la iglesia cristiana cuando surgió en la época de cristo pues al cabo de de tres siglos salió un paralelo o no un paralelo a esa iglesia que es la iglesia católica apostólica romana y ambas pues avanzaron y esa línea a veces mucha gente sobre todo pues personas que no tienen quizás un conocimiento de la historia conocimiento de las escrituras eso no no lo ven ven como si fuera toda una misma línea y con el adventismo a veces parece lo mismo parece que desde tal fecha exactamente desde 1931 es como si hubiera habido una división de la iglesia y esté la organización por un lado y la iglesia por otro pero las dos avanzan en paralelo uno con la con la verdad y la otra pues con con el error y nos encontramos que ahora mientras estaba hablando pues estaba pensando pues un poco y me he ido a las bienaventuranzas del sermón del monte y he leído o me he quedado pues con la última bienaventuranza que se encuentra en el capítulo 5 de Mateo versículo 11 que dice bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y ahora viene lo interesante el vituperio y la persecución están ahí pero dice y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo este es el punto que quizás nos hemos encontrado más en relación a este tema la difamación nos hemos encontrado pues como quizás el argumento en sí no se puede rebatir porque para mí a mi modo de entender y obviamente una verdad para mí no es rebatible no se puede rebatir para mí es un tema que es irrebatible ¿no? pero como es así sucede que muchas veces pues se empieza a hablar en contra de aquellas personas que que predican esta verdad ¿no? y empiezan a decir cosas que no son y eso pues seguramente os lo habéis encontrado ¿no? y es triste pero a la vez también aquí nos dice que somos bienaventurados ¿no? somos bienaventurados bien hallados somos felices ¿no? de poder estar padeciendo estas cosas ¿no? dice gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos por lo tanto amén digo a todas estas situaciones porque realmente pues uno se da cuenta que que está en lo correcto y que tiene que seguir adelante así que bueno por mi parte pues animo ¿no? a todas las personas que estén siendo calumniadas que estén siendo atacadas que en sus iglesias estén siendo señaladas en los grupos de whatsapp en todas partes en el trabajo quizás si trabaja con hermanos adventistas pues si esa persona es señalada es vituperada es acusada difamada que se acuerde la bienaventuranza porque eso es gozo ¿no? en el cielo y gozo en esa persona de saber que el galardón pues es es grande y está cercano entonces no sé bueno si tú querías comentar alguna cosa más llevamos 50 minutos no sé si quieres bueno ah bueno perdón decir que disculpa decir que en en nuestro canal de youtube tenemos un vídeo que cuando tú has comentado pues que estudien en qué momento ¿no? por qué pues la iglesia adventista ha cambiado de doctrinas pues tenemos un cronograma que va desde el año 31 con la muerte de Jesús hasta el año 2016 creo que es hablando un poco del desarrollo de la doctrina de la de la Trinidad y cómo esta pues se fue introduciendo ¿no? qué es lo que creía la iglesia primitiva qué es lo que la iglesia católica creía y fue creyendo y qué es lo que el adventismo pues creía en sus inicios y terminó creyendo ¿no? entonces es bueno son nueve vídeos de unos 12 20 minutos cada uno y bueno ahí pues hay un detalle cronológico casi año por año explicando lo que sucede desde el año 31 hasta el año 2015 2016 sí eso es importante que que vayamos a Jeremías 6 16 y averigüemos porque a veces se dicen cosas todos lo digo que hemos caído también en ese error de decir no es que esto está establecido en la palabra de Dios y dicen bueno muéstramelo con la palabra ah no es que hay un versículo que dice tal cosa y tú bueno pero hay que ir con varios versículos dos tres testimonios claro no hace doctrina un solo versículo no hace doctrina y a veces nosotros hacemos doctrina con un solo versículo entonces para mí lo más importante y la lucha más grande es cómo nosotros afrontamos estas cosas no estoy diciendo que seamos perseguidos porque somos santos pero cómo enfrentamos eso y qué hay en nuestro corazón ese es el problema porque a lo mejor el otro se va a perder en el error o se va a salvar en el error no lo sé porque no conocemos el corazón de la otra persona exactamente pero si yo que entiendo más que el otro si yo tengo los binoculares o prismáticos y veo que viene la tormenta y el otro no los tiene yo que tengo esa luz debo de actuar de una manera diferente y esa es la lucha que tendemos a que sale nuestro hombre viejo pero como pero es que yo pero como se te ocurre que lo que estás diciendo que el Espíritu Santo era invisible y te quedas tan ancho y se vuelve una guerra de Dios a veces también y es una guerra de Dios salen cosas personales o sea que como cristianos no debemos entrar a parlamentar con la tentación o sea no miremos a las personas miremos al Señor y vayamos directamente a la fuente o sea yo no me voy a ir a conseguir proteína de segunda mano si la puedo tener de primera mano y esto me refiero es porque si yo no me alimento de esa proteína de primera mano voy a la segunda mano muchas veces claro que podemos escuchar así como a lo mejor ustedes nos escucharán pero vayan a la fuente y pidan sabiduría de Dios nosotros no estamos invitando a dejar sino a volver a las sendas antiguas si Dios te muestra que las sendas antiguas es esto y esto el que desee conocer la verdad debe estar dispuesto a aceptar lo que ella revele nosotros muchas veces adoptamos cosas y seguimos cosas porque creemos que están ahí en la Biblia no dice que debo comer tal cosa pero pues como no lo dice pues yo lo hago y te preguntan y Pablo incluso dice que Dios perdona todo aquel pasado que ha habido desconocimiento involuntario y hay pues quizás ese desconocimiento involuntario entonces Dios perdona que dice que pasa por alto esos tiempos pero una vez se nos presenta la verdad una vez recibimos esta luz por muy pequeña que sea ese rayo de luz tenemos que ir por ahí porque como tapemos ese rayo de luz se irán abriendo otros pero también podemos irlos tapando todos claro por eso decía que cuando miramos a las otras personas que a lo mejor no creen lo mismo que nosotros de los dos bandos porque es que tristemente hay dos bandos los y los tri porque lo digo no me gusta decirlo es que para mí me siento como tampoco es un insulto y nada a veces me parece que sea despectivo pero no es decir antitrinitarios es el lugar de la trinidad y trinidad pues lo que es claro claro pero suena como a dos partidos de fútbol yo soy del Barça perdón dos equipos el Barça y tú eres del Madrid entonces como somos tú eres hincha de uno y yo soy hincha del otro yo que no entiendo el fútbol no me gusta el fútbol pero entonces salimos y peleamos y nos pegamos pero que es esto o sea estamos hablando de algo tan sublime tan sagrado que en nombre de Dios pues pasamos la espada y es lo que lo que nos debe preocupar más que en sí entiendan lo que estoy diciendo que la doctrina es como nosotros a veces miramos a los demás y en esto nos incluimos nosotros también porque nosotros también hemos fallado en caer en esa parlamentación entonces te dicen y donde dice que no sé qué y yo texto tal número tal con el versículo tal bueno y como esto no funciona entonces ya me voy a otra cosa y empieza lo personal después de lo personal empieza empieza a cambiar el color de la cara y empieza esto no es la lucha de Dios la lucha de Dios es que nos ha pasado nos ha pasado ha habido esa esa lucha esa lucha de Dios y de querer defender algo no yo no defiendo nada yo entiendo algo y lo comparto la verdad de Dios se defiende la palabra de Dios perdón se defiende sola porque es que ella es la verdad no soy yo la verdad entonces a veces como yo soy la verdad me paro aquí y mira no crece como Atila no crece la hierba por donde yo paso entonces a lo que debemos ir y que para resumir un poco lo que hemos tratado hoy es que si hemos creído o creemos en una verdad no en una doctrina como tal porque es que esta esta verdad que hemos entendido abarca a toda nuestra vida no abarca un punto de las 28 doctrinas como tal como están en un tablero y yo digo una, dos, tres, cuatro bueno las cinco me las salto las seis me las salto no si yo me salto las ocho leyes de la salud si obvio una estoy transgrediendo todas ojo con esto entonces si yo entiendo que el Señor nos dejó unos hitos unas doctrinas o unos mensajes o unos que podría ser pilares pilares si yo desprecio uno estoy despreciando todos entonces lo más importante primero es la actitud que nosotros tomemos hacia los demás le damos creibilidad al evangelio y lo hacemos más fehaciente estamos diciendo soy igual o sea no me importa tener que discutir no llega un momento en que hemos entendido los dos ¿no? en que es mejor callar es mejor tú dejas una semilla y dices bueno yo entiendo que esto está así a veces sí, sí perdón y dejas esa semilla y si la persona abre su puerta y quiere escuchar pues compartimos pero si la persona empieza a decir no es que tú eres satánico tú eres un hereje tú ya estás yéndote por una apostasía y viene la apostasía omega y tú estás participando de eso entonces tú ya empiezas a decir bueno me estás ofendiendo porque es que yo no estoy y ahí empieza la guerra y el enemigo esto lo está utilizando para la división para mí ¿en qué sentido estoy pensando que esto es un zarandeo y entiendo que viene el zarandeo y que el Señor tiene que separar muchas cosas no estoy diciendo que uno sea el trigo en otro la cizaña bueno viceversa ¿no? porque el Señor sabe lo que está haciendo pero nosotros no participemos de darle echarle más leña al fuego sino que si entendemos algo caminemos por ahí y seamos luz para las otras personas sí que nuestras palabras sean sí sí no no es decir tiene que haber diálogo obviamente esto tiene que haber diálogo el problema a veces es este diálogo ¿no? en qué tono se da ¿no? y a veces pues es eso nos encontramos que no hay diálogo cuesta ¿no? muchas veces muchas personas han pasado con personas de mi familia han pasado pues con hermanos en la fe que no yo no quiero saber nada de esto y es por el miedo quizás ¿no? se ha hablado de esto pues en la organización lo han presentado también porque hay personas que se han encargado personas que han sido antitrinitarias y que se han pasado de frenada y obviamente eso ha sido utilizado pues por Satanás para decir ojo si tú crees esto si tú crees realmente que hay un Dios que es el Padre un Señor que es Jesucristo y que ambos tienen un mismo espíritu ¿no? y que Cristo es el Espíritu de verdad ¿no? que viene a nuestros corazones ojo si tú crees esto vas a terminar como ese que terminó pues quemando los libros de Lenguay ¿no? pero es que también sucedió en épocas de Lutero es que tampoco Satanás puede cambiar la intensidad puede promover nuevas maneras de engañar pero al fin y al cabo es lo mismo sucedió en la época de Lutero ¿no? con Múncer Múncer no me salía el nombre de cómo se levantó el protestantismo verdadero ¿no? la iglesia verdadera se levantó contra contra el papado ¿no? y contra aquello que enseñaba y cómo pues Satanás levantó a personas movidas por un celo que no era movido por el amor sino por el fanatismo y entonces utilizó a a este movimiento falso del protestantismo para decir ojo cuidado porque si aceptáis lo que dice Lutero mirad dónde vais a terminar ¿no? entonces nada nuevo bajo el sol sucede lo mismo sucederá y esto va a seguir hasta que el trigo y la cizaña no sean separados y esto será pues con la persecución y finalmente se verá claramente en la segunda venida todo va a seguir y va a ir a más vamos a seguir siendo perseguidos vamos a seguir siendo calumniados vamos a seguir siendo difamados se dirán cosas de nosotros que no son que si creemos que Cristo es un ser creado que si creemos que no existe el Espíritu Santo que si creemos que Ellen White estaba equivocada cuando habló de trío celestial o tercera persona no si alguien quiere conocer lo que nosotros creemos que vaya a nuestros vídeos que vaya también a los vídeos de Manuel Vallejos que miren lo que cree en él que miren lo que creemos nosotros que miren pues otros hermanos Frederic Altimiras Leandro Pena otras personas que creen y compartimos lo mismo y que vean realmente lo que creemos y que no se dejen influenciar por lo que me han dicho me han dicho esto me han dicho lo otro no que vayan a la fuente y vean si realmente esa fuente es lo que esas personas dicen o realmente lo que nosotros decimos así que bueno por mi parte ya sí bueno y para terminar yo lo único y lo único y lo más importante es siempre lo que he dicho que nuestro corazón que nuestro testimonio que nuestra forma de ser sea ese sermón para las personas porque yo puedo con mi vida ser un ocho y y predicar pero resulta que eso no es entonces si yo hablo del Espíritu Santo debo de testificar debo de tener ese Espíritu de Cristo en mi corazón y eso es lo que todos todos me incluyo yo no estoy señalando sino estoy señalando a mí es esa lucha en la cual pienso a veces y digo bueno y cuando llegará ese que yo no me irrite por lo que digan o no digan de mí es que me debo preocupar es que yo lleve el nombre del Señor en alto en mi vida y si yo creo diferente el Señor va a defender eso si esta obra es de qué eso está en Hechos 38 bueno Hechos no recuerdo pero bueno si la obra es de Dios él les habla y les dice y si no pues dejad vosotros porque de esto crecerán corazones crecerán perdón personas que dirán quiero conocer quiero aprender otros dirán no esto es demoníaco otros dirán bueno en parte neutral traerá divisiones en las iglesias en los lugares de trabajo adventistas en los hogares traerá división porque es que Jesús mismo lo dijo no he venido a traer paz dice no he venido a traer paz sino espada a poner en distensión lo que hemos dicho los padres con los hijos los hermanos con las hermanas etc y lo importante que iba a decir es que en el cielo en la corona cuántos nombres habrán en la corona tres nombres tres nombres Dios el nombre de Dios el de la nueva Jerusalén y el nombre nuevo en una estrella del Señor Jesús eso es lo importante que nosotros entendamos que ahí está o sea el Padre el Hijo y su Iglesia y nosotros ponen nuestro nombre nuevo también y el Espíritu de Cristo que transforma nuestros corazones eso es lo que pidamos que ese Espíritu transforme nuestra vida porque estamos en tiempos que no estamos para jugar con la palabra de Dios no es un juego no es un una lucha de poder quien tiene más adectos o quien gana más cosas o quien quien se conoce más citas quien se conoce más versículos porque si fuera por eso la verdad es que yo no tengo rating en esto entiendo que esto debe ser así y en todo lenguaje alimentación educación vivencia físico mental y espiritual y ahí está todo encerrado todo lo que compete a mis células si mis células todavía y mi cortisol se segrega demasiado el cortisol se segrega cuando hay estrés es porque yo no no conozco el evangelio todavía seguimos en los rudimentos de la carne y todavía nos airamos cuando adrenalina al 100% sobre todo cuando quizás hay la la difamación cuando se dice algo que no es uno es cuando quizás ahí se enciende más porque cuando uno presenta un versículo uno pues puede que tenga la respuesta a eso y puede ir a otro versículo y demás pero cuando le dicen cosas que ha dicho pero que no son entonces o mejor dicho cuando le dicen que ha dicho cosas pero esas cosas en verdad no las ha dicho entonces ahí es cuando uno le sube sale brota ese viejo hombre así que tenemos que luchar contra el yo tenemos que dejar que Cristo more en nuestro corazón mirar únicamente a Cristo y a Cristo crucificado y él se encargará de hacer esta obra él hará él pondrá el querer como lo hacer por su buena voluntad y él transformará el corazón él lo prometió es ese pacto eterno establecer su ley en nuestro corazón amar a Dios y amar al prójimo ese es el todo de la ley y por lo tanto el que convence es el Señor no soy yo así es así que bueno espero que os haya gustado este podcast este vídeo este vídeo este mensaje que os hemos querido transmitir sin que haya nada preparado hemos ido hablando dialogando y con la ayuda de Dios pues nos vemos pronto un abrazo y bendiciones bendiciones